Bueno, ustedes han visto de frente, está ahogando la economía de todos los bolivianos Evo Morales Ayma. Ya intruyó, él firma con su pie esa resolución donde intruye a sus 20 pelagatos evistas que tiene la Asamblea Legislativa a oponerse junto con los camachistas y comunidad ciudadana, hacen mayoría en la Asamblea y es por eso que ellos van a rechazar todos los proyectos económicos. Ahora, este mitómano que salga y diga que me equivoqué, que aprueben, es totalmente falso. Ustedes van a ver el día de mañana, tenemos sesión a las 3 de la tarde en la Cámara de Diputados y van a ver el pueblo boliviano cómo se oponen a seguir aprobando proyectos económicos. Aquí Evo Morales no le interesa a lo más humilde ni al pueblo humilde. Realmente quiere boicotear la gestión del presidente Luis Arce, David Choquehuanca y nosotros el día de mañana vamos a aprobar todos los proyectos económicos en la Cámara de Diputados. ¿No le creen a Evo Morales? No le creemos en lo absoluto. Una persona que tiene antecedentes de pedofilia, que tiene antecedentes de corrupción, no es creíble. Es un reo que está en libertad en este momento. Y no es creíble lo que Evo Morales salga y se contradiga porque siempre miente todos los días.